¡Mamá! ¡Ya me voy a la escuela! ¿Me preparaste el desayuno? Sí, sí. Estaré allí a las nueve. No, claro que no llegaré tarde. Siempre soy muy puntual. ¡Mamá! ¡Quiero desayunar! ¡Me muero de hambre y ya tengo que irme a la escuela! Te mostraré primero la casa de la colina y luego la casa del lago. Sí, tú eliges la que quieres comprar. ¡Mamá! ¡Por favor! Voy a llegar tarde a la escuela. ¿Mamá? ¡Hola! Sí, las dos son preciosas. Si yo tuviera que comprar una, no sabría cuál elegir. Aunque no vas a hacerme el desayuno, ¿verdad, mamá? Pues claro. Si tienes el dinero, compra las dos. Si yo tuviera el dinero, también compraría las dos. De acuerdo, mamá. Me iré a la escuela sin desayunar. Ya se me fue el hambre. Adiós. Que tengas un buen día. Estoy tan cansada de esto. Mi madre siempre está ocupada con su trabajo. Es como si yo no existiera para ella. Como si fuera invisible. Como sea. Me voy a la escuela. No quiero llegar tarde. Muy bien, Analia. ¿Puedes decirme, en pocas palabras, qué es lo que sucede en el capítulo 12 del libro? Eh, eh, 5 por 4. Disculpa. No estamos en clase de matemáticas, Analia. Ah, tú siempre igual, ¿eh? Oh, no, no. Me equivoqué de materia. Yo lo siento, profesora. No lo sé. Solo estoy un poco cansada. Ay, Dios mío, Analia. Presta atención, por favor. ¿De qué estás cansada? Eres una niña. Los niños no hacen nada. Solo están rascándose el trasero todo el día. Si tú estás cansada, ¿qué tengo que decir yo que trabajo todo el día? Por unos míseros 10 dólares. Ajá. Eres muy lucera, Analia. Qué feo debe ser ser como tú. Ya cállate. Solo me equivoqué. No es para tanto. ¿Acaso ustedes nunca se han equivocado? Oh, muy bien. Continuemos con la clase. Veamos. ¿Alguien puede decirme de qué se trata el capítulo 12? Ya que Analia evidentemente no le importa. O peor aún, no es lo suficientemente lista para entenderlo. Ajá. Loser, loser. ¡Ya! ¡Basta de reírse de mí! ¡No es gracioso! ¡Déjame en paz! Oh, hoy fue un día terrible. No soporto más estar en esta escuela. Todos siempre se la pasan burlándose de mí. ¡Hey, Analia! Hola, Rita. ¿Qué pasa? Seguramente pienses que todos se olvidan de ti, ¿verdad? Pero déjame decirte que yo no me olvido de ti. Nunca me olvidaré de ti. Siempre te tengo en mi mente, Analia. Oh, gracias. Eso es muy dulce de tu parte, Rita. Por supuesto. Nunca me olvidaré de ti. Cada día de mi vida recordaré lo perdedora que eres. Y te lo recordaré a ti también. Para que nunca, nunca lo olvides. Adiós, perdedora. Oh, gracias por el recordatorio. Bueno, me iré a mi próxima clase. ¡Hey! ¡Oye! ¡Tú! ¿Sí? ¿Me hablas a mí? Mi nombre es Analia, ¿eh? Sí, sí. Lo sé. Escucha, quería preguntarte si te gustaría venir a mi casa después de la escuela a jugar Roblox. Eh... Ok. Por supuesto. Me encantaría. Amo Roblox. Oh, gracias, mi bonita novia. Será genial jugar Roblox contigo. No puedo esperar. Eh... Mi bonita novia. ¿Desde cuándo soy su novia? Él ni siquiera me gusta. Bueno, luego te daré mi dirección para que vengas. Seguro, seguro. Estaré allí. No hay problema. Ahora tengo que irme a mi clase. Adiós. Nos vemos. Muy bien, clase. He escuchado por ahí el rumor de que Analia es una estudiante muy, muy mala. De hecho, dicen que es la peor estudiante de la escuela. Así que ella tendrá la prueba más difícil. ¡Vamos! Ríanse. Tienen permiso para reírse. ¡Ah! ¡No entiendo! ¿Qué pasa? ¿Por qué todos se ríen de mí? ¡No hice nada! ¡Lo juro! Como sea. Profesora, ¿puedo ir al baño un momento? Sí, claro. Por supuesto. ¿Seguro que vas al baño? ¿O vas a esconderte en el cuarto del conserje? Mira que aunque te vayas, no podrás ser parte del exámen, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Qué lucer eres, Analia! ¡Oh, ella tiene razón! ¡Me voy a esconder al cuarto del conserje! ¡No quiero estar más en clase! Sí, aquí estoy en paz y tranquilidad. Esto es lo que necesito. No soporto más esta escuela. Todos se la pasan burlándose de mí. No entiendo qué les pasa. Mi vida es horrible. Odio ser yo. Mi madre me ignora todo el tiempo y en la escuela solo se ríen de mí. Solo desearía ser invisible. Que nadie me vea. ¡Un momento! ¡Qué le pasa a mis piernas! ¡Y a mis brazos! ¡Y a mi cabeza! ¿Qué pasó? ¡Me siento diferente! Bueno, tal vez debería salir y hablar con alguien. Oh, no sé. Mejor volveré a la clase. No ha pasado tanto tiempo. ¡Hey, profesora! ¡Ya estoy de regreso! Disculpe la tardanza. ¡Muy bien, clase! Tengo los resultados de sus exámenes. Veamos qué tal lo hicieron esta vez. Profesora, escuche. No quise perderme el examen, pero es que realmente me siento muy mal. ¿Puede tomármelo otro día? Por favor, no quiero reprobar la materia. Buen trabajo, Rita. Lo hiciste muy bien. Gracias, profesora. Yo siempre hago todo bien. ¡Un momento! ¿Por qué? ¡Me está ignorando! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Profesora! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me pasa? ¡No me escuchan! ¡Y puedo caminar a través de ellos! ¡¿Qué es esto?! Lorenzo, muy buen trabajo también. Gracias, profesora. He estudiado mucho. ¿Qué pasa? ¿Acaso nadie me ve? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Esto es exactamente lo que yo quería! Ahora estoy como en mi propia burbuja de invisibilidad y nadie me ve. ¿Qué tal si hago esto? ¿La escuela apesta? ¿Firma? ¿Rita? ¡Oh! ¿Quién puso eso en la pizarra? ¿Rita? ¿Fuiste tú? ¡Oh, no, no, profesora! Yo he estado sentada aquí todo el tiempo. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Ah, sí? ¿Y entonces quién fue, eh? ¿Analia? ¡Ella ha estado llorando en el cuarto del conserje todo el día! ¡Vamos! ¡Todos sabemos que todavía sigue ahí! ¡Oh, qué malos! Se siguen riendo de mí y ni siquiera estoy aquí. Bueno, alumnos, la clase ha terminado. Si ven a Annalia por ahí, díganle que me estoy empezando a sentir un poco mal por ella. ¡Hey, Rita! ¡Aquí estoy! ¿No vas a burlarte de mí? ¿Rita? ¿No vas a recordarme lo perdedora que soy? Bueno, parece que mi día escolar terminó. Mejor me voy a casa con mi madre. Tal vez, si ya volvió del trabajo, pueda prepararme algo para comer. Estoy realmente muy hambrienta. Hola, mamá. Estoy en casa. No sabes, hoy fue el peor día de mi vida en la escuela. Pero, bueno, al fin estoy aquí. ¿Puedes prepararme algo para comer? ¡Ah, sí! ¡Fue tan divertido! ¡Sí, claro! Podríamos volver a hacerlo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me escuchas? ¡Hola! Ok, pero la próxima vez deberíamos volar en primera clase. ¡Mamá! Bueno, parece que no sabe que estoy aquí. Nadie me ve. Aunque, con mi madre, mucho no ha cambiado. Pero, bueno, me voy a la cama. Pensé que esto sería algo bueno, pero no sé. Buenos días, Brookhaven. Ah, tuve un día tan extraño ayer. Pero, bueno, estoy bien. Creo que solo fue un sueño. Un muy, muy mal sueño. ¡Hola, mamá! Ya me voy a la escuela. Que tengas un gran día. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, definitivamente, mi madre no sabe que estoy aquí. Pero, está bien. Me voy a la escuela. Tal vez esto de ser invisible no esté tan mal. ¡Ah! ¡Otro día de escuela! ¡Ah! ¡Ese auto me pasó a toda velocidad! ¡Oh, my God! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué choque! ¡Más feo! ¡Ay, no! ¡No! ¡El auto! ¡El auto de mi esposa! ¡Ella se enojará muchísimo cuando se entere! ¡Me matará! ¡Hola, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué venía tan rápido? ¡Usted excedió el límite de velocidad! ¡Me podría haber matado y casi se mata a usted! ¡Mmm! ¡Ya sé lo que haré! ¡La llamaré y le diré que alguien robó el auto! ¡Así no se enoja conmigo! ¡Ay, no! ¡No puede hacer eso, señor! ¡Esa es una muy mala idea! ¡No le mienta! ¡No le mienta! ¡Irá a la cárcel de por vida por mentir! ¡Ah! ¡Ustedes son criminosos! ¡Lo denunciaré! ¡Le diré todo a la policía! ¡Le diré que venía muy, muy rápido! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Ahí vino la policía! ¡Ahora verá! ¡Irá a la cárcel por el resto de su vida! ¡Hola! ¿Qué sucedió aquí? ¡Oh! ¡Hola, oficial! ¡Qué bueno que esté aquí! ¡Resulta que yo estaba tomando un cafecito en la cafetería y alguien se robó el auto de mi esposa y al parecer lo estrelló aquí! ¡No, no! ¡Miente, oficial! ¡No le crea! ¡Él venía conduciendo a toda velocidad y se estrelló contra el poste! ¡Oh! ¡De acuerdo, señor! ¡Yo solo necesito hacer un informe policial para que usted pueda cobrar el dinero del seguro! ¡No, no! ¡Es un estafador! ¡Él mismo era el que venía a toda velocidad! ¡Ah! ¿En serio? ¡Muchas gracias, oficial! ¡Es usted muy amable! ¡De nada! ¡Lo siento mucho por su auto! ¡Pero bueno! ¡Menos mal que no había nadie por aquí ni cruzando la calle! ¡Es la zona de la escuela! ¡Podría haber habido niños! ¡Si eso hubiese ocurrido, podría haber sido una catástrofe! ¡Ay, Dios! ¡Yo estaba cruzando la calle y casi me mata! ¡¿Por qué no me escuchan?! Bueno, me voy a la escuela. No hay nada más que pueda hacer aquí. ¡Oh! ¡Esto es un desastre! ¡Ya me estoy cansando de que nadie me vea ni me escuche! ¡Ah! ¡Ahí está Rita! ¡Hola, Rita! ¡Sé que no puedes oírme! ¡Pero no sabes lo que daría por qué te burles de mí como en los viejos tiempos! ¡Estos días me siento como si todos me hubiesen olvidado! ¡Es horrible sentirse así! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Dónde está Ana Lía? Ella siempre llegaba temprano. La verdad es que la extraño. Ella no se da cuenta que yo siempre la molesto porque en realidad quiero ser su amiga, pero no sé cómo acercarme. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Eso es cierto? ¿Entonces ella realmente solo quería ser mi amiga? Mmm... Eso es muy extraño. Bueno, como sea. De todas maneras, yo no quiero ser su amiga. Ella siempre fue muy mala conmigo. Bueno, es hora de ir a clases. Yo también iré para el salón. Tal vez pueda seguir escuchando lo que todos piensan de mí. Buenos días, clase. Hoy es un día bastante triste para nosotros. No quisiera empezar el día dándoles una mala noticia, pero tengo que hacerlo. Resulta que Ana Lía ha desaparecido. Su madre ha llamado y nos ha dicho que no la ha visto en su casa tampoco. Su familia está muy preocupada. Pero bueno, tenemos que mantenernos tranquilos y confiar. Confiar en que ella estará bien. Debe estar en alguna parte. Sé que siempre solemos hacer bromas sobre ella, pero esta vez... Esta vez es diferente. No deberíamos haber hecho esto, niños. No deberíamos habernos burlado de ella. Yo soy una profesora. Incluso hasta podría haber sido despedida por esto. ¿Profesora? Ella volverá, ¿verdad? Sí, estoy segura que volverá. Y cuando regrese, no más bromas sobre ella, ¿ok? A partir de ahora, la trataremos bien y con respeto. Sí, tiene razón, profesora. Sí, espero que esté bien y regrese. Oh, ellos me extrañan. En verdad, parece que me extrañan. Hola, chicos. Estoy aquí. Estoy bien. Quédense tranquilos. No lloren. Nunca llegué a decirle lo hermosa que es. Y lo enamorado que estoy de ella. Tengo que averiguar cómo deshacerme de esto. Pensemos cómo fue que sucedió todo. Lo primero que hice fue entrar en el cuarto del conserje. Allí voy. Bueno, entonces yo estaba aquí, triste. Y dije algo así como... Desearía ser invisible. Y entonces, ¡pum! Me volví invisible. Veamos si funciona al revés. Desearía volver a ser visible. ¡Oh, no! No sentí nada. No funcionó. ¡Qué desastre! Tengo que seguir pensando. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Volveré al aula. Bueno, chicos. Si tienen alguna información sobre Analia, repórtenla inmediatamente, por favor. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, profesora! Tengo que encontrar la manera de hacerle saber a la profesora que estoy aquí. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Escribiré en la pizarra! ¡Listo! Ahora lo leerá y sabrá que estoy aquí. ¡Ehm! ¡Profesora! ¡Mire el pizarrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios es esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay un fantasma! ¡Un fantasma! Bueno, así no es como se suponía que debía funcionar. ¡Maldición! ¡Mamá! ¡Estoy en casa! Bueno, seguramente me está buscando por todos lados. Al menos ella se preocupa por mí. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que pensar la manera de arreglar esto. Iré a la computadora a ver si encuentro algo de información. Vamos a preguntarle a Google. ¿Cómo dejar de ser invisible para tus amigos? ¿Qué? ¡Mira lo que me respondió el muy descarado! Sé tú mismo. Yo soy yo misma. El hecho de que siempre tenga que darle el dinero de mi almuerzo a Rita o que mi madre esté constantemente diciéndome qué tengo que hacer, no significa que yo no sea yo misma, ¿eh? A ver, pensemos. ¿Cuándo fue la última vez que me concentré en mí misma? No tengo registros de eso. ¿Saben lo que haré? Mañana iré a la escuela y seré una nueva Analia. Una nueva persona. Seré una chica diferente. Seré yo misma. ¡Buenos días, Brookhaven! Hoy es un gran día. Voy a empezar el día de una manera completamente distinta. Hoy no llevaré el uniforme. Me pondré esa ropa que me compré y nunca me animé a usar. Y encararé este día con una actitud completamente distinta. ¡Buenos días, Escuela de Brookhaven! Aquí está mi nuevo yo. ¡Míreme! ¡Admíreme! ¡Oh, no hay nadie aquí! ¿Qué está pasando? Hay luces en el auditorio de la escuela. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Esto es muy raro! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos tan tristes? ¡Esto es para Analia! ¡La hermosa y perfecta Analia! ¡Yo siempre he estado enamorado de ti, Analia! ¡Me hubiese encantado que lo supieras! ¡Pero bueno! ¡Ahora que no estás! ¡Oh, pobre! ¡Ese chico es tan dulce! Quiero decir, no me gusta, no es mi estilo, pero me da pena estar tan triste, ¿saben? Yo, normalmente, no me comporto de esta forma. Yo no suelo decir estas cosas. Por lo general, no me gusta expresar mis sentimientos. Pero echo de menos a Analia. En verdad, la echo de menos. Analia, ¿estás escuchando esto desde alguna parte del mundo? ¡Quiero que vayamos a casa a jugar, amiga! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Esto es suficiente! ¡Sé cómo arreglar esto! ¡Tengo que sincerarme! ¡Tengo que ser yo misma! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Me escuchan? ¡Regresé! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡No me escuchan! Bueno, parece que ninguno de ustedes puede oírme. Pero quiero que sepan cómo me siento. Toda mi vida siempre he tenido que hacer lo que los demás quieren. Decir lo que los demás quieren. Pensar lo que los demás quieren. Y así todo. Siempre todo lo que hacía estaba mal. Siempre todos se burlaban de mí. Y ahora, siendo invisible, pude ser yo misma. Y pude ver quiénes son ustedes en realidad. Pude ver en su interior. Pude ver cómo se han preocupado por mí. Así que quiero decirles que los quiero, chicos. En verdad los quiero. Ustedes son los mejores compañeros del mundo. No cambiaría esta escuela por nada del mundo. ¡Oh, my mom! ¿Qué está pasando ahora mismo? ¡Volví! ¡Volví! ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh! ¡Analia! ¡No puedo creer que estés aquí de vuelta! ¡Qué bueno verte! ¡Bienvenida de vuelta, Analia! ¡Me alegro que estés aquí! ¡Gracias, Rita! ¡Analia! ¡Te ves muy bonita hoy! ¿Quieres salir conmigo? ¡Oh! ¡Gracias! Tú eres muy dulce, pero no eres mi estilo. ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Escucha, Analia! ¡Ahora que estás de vuelta! ¡Tú y yo! ¡Vamos a ser amigas! ¿Qué dices? ¡Me encantaría ir a tu casa a jugar! ¡Ay, sí! ¡Eso me encantaría! ¡Sí! ¡Oh! ¡Al fin tendré una amiga! ¡Siempre quise ser tu amiga! ¡Sí! ¡En fin! ¡Dejé de ser invisible! ¡Woohoo! ¡Soy visible! ¡Soy visible! ¡Sí! ¡No puedo creer que le hayas fallado así a mamá y a papá, Andrea! ¡Van a estar muy molestos contigo! ¿Qué tal si te doy unos 50 mil dólares en efectivo y me pones un 10 y me graduo? ¡Sí! ¡Sí!